Música Linda morena que en Rosetta encontré, de tus encantos con pasión me enamoré Es muy hermosa tu figura angelical, ya ni la muerte de ti me podrá olvidar En Rosetta te vi, te amé con gran pasión, pero hoy que te perdí llora mi corazón En Rosetta te vi, linda flor de mi amor, te amo con frenesí, dueña de mi pasión Hoy te vengo a cantar, tristes quejas de amor, ya nunca volverás, me muero de dolor Música Linda morena que en Rosetta encontré, de tus encantos con pasión me enamoré Es muy hermosa tu figura angelical, ya ni la muerte de ti me podrá olvidar En Rosetta te vi, te amé con gran pasión, pero hoy que te perdí llora mi corazón En Rosetta te vi, linda flor de mi amor, te amo con frenesí, dueña de mi pasión Hoy te vengo a cantar, tristes quejas de amor, ya nunca volverás, me muero de dolor Música 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 Gracias por ver el video.